El Ayuntamiento de Elche, la Entidad de Acción Social Nazaret y la Fundación Esperanza Pertusa ponen en marcha el proyecto Pisos Municipales de Emancipación para atender a jóvenes extutelados. Este convenio busca dar cobertura a personas que al cumplir 18 años tras pasar por el programa de protección tutelado por la Administración, tienen que abandonar esa situación sin alternativa. El Ayuntamiento cederá dos pisos para el desarrollo del proyecto en la calle Pedro Moreno Sastre, que se encuentran en condiciones de habitabilidad y con el mobiliario básico necesario. Se hará cargo además de los gastos de suministro de luz, agua e internet, los seguros del hogar de ambas viviendas, así como los gastos de mantenimiento y arreglo de los desperfectos que se produzcan. Por parte de la Fundación Esperanza Pertusa se comprometen a efectuar una donación anual al proyecto de 33.500 euros. Finalmente, Nazaret se compromete a gestionar el proyecto con la aportación recibida, dando su experiencia en la organización de pisos de emancipación. El convenio tendrá un periodo de vigencia de cuatro años y la colaboración conjunta de las tres instituciones implicadas se materializa en la constitución de una comisión de selección y seguimiento del programa.